Hey yo, muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más al canal, en el día de hoy tenemos un nuevo gameplay de Honor of Kings Un gameplay épico, no, epicardo Oh my god, esto va a ser épico papus Antes de explicar la miniatura o antes de explicar el título, es 100% real gente, no es fake, vale Pero quería agradeceros por todo el apoyo dados estos últimos dos vídeos que tengo estos últimos días Tanto en Youtube como en mi canal de Cake, que tenéis el link en la descripción Y por todo ese apoyo brindado de la Ruizitos Family Uh, 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 somos espartanos, coño Los chicos de Tencent, gente, han querido contar con nosotros, con nuestro contenido Muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado, a toda la gente que ha contado conmigo Y a toda la gente que se está montando a este barco de Honor of Kings, ¿no? Este barco chicos, ha zarpado ya hace bastantes meses, pero va literalmente viento en popa Así que como el barco va viento en popa, pues los chicos de Tencent nos han dado un acceso anticipado Antes del global de Honor of Kings Obviamente chicos, esta versión del acceso anticipado no va a ser la versión que va a salir en el global De hecho ya os afirmo y os confirmo que la versión que va a salir en el global Va a ser el doble de mejor y el triple de optimizada Así que chicos, si os parece bueno y os gusta y os atrae visualmente este gameplay Y estas voces de esta versión, imaginaos cuando salga en la versión global Locura, 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 locura En este acceso anticipado chicos, el cual dispongo ahora mismo de 8 días Porque Hawk se acerca cabrones Es un meme, sin ánimo de ofender Literalmente quedan 8 días para su salida global Y recuerdo que tenéis el link del preregistro en la descripción del vídeo El cual podéis ir a la descripción, el primer link que siempre os dejo Pimba, hacéis click y os preregistráis, ¿vale? Fácil, sencillo y para toda la familia Y ya obviamente si seguís bajando y me seguís en click Que hago live y directos diarios de Honor of Kings Subiendo a leyenda de 100 estrellas Que esta season creo que me queda en 55 o algo así Y aparte ya, si os queréis unir a mi grupo de Whatsapp A mi comunidad de Whatsapp y a mi comunidad de Discord de Honor of Kings Estáis todos más que invitados, obviamente Cuantos más, mejor Para que tampoco se me haga la intro muy larga chicos Os voy a decir un par de datos claves sobre el gameplay que se va a venir Y obviamente sobre mi punto de vista y opinión Sobre este tipo de acciones y hechos de Honor of Kings, ¿vale? Bajo mi punto de opinión que Honor of Kings cuente en este caso En este gameplay que vais a ver Con Mario Castañeda Que es el encargado de darle vida a Goku en España O Goku en Latam En cuanto a esto chicos Me estoy refiriendo al tema de pronunciación Que estoy viendo el vídeo Al tema de Goku Que es como se dice en Latam O el tema de Goku Que es como se dice en España Pero Mario Castañeda es el responsable de Latam En España los españoles decimos Onda Vital ¿Vale? No al Kamehameha le decimos Onda Vital ¿Ok? Así que un poquito de respeto ¿Vale? Es una auténtica locura Pero aparte de este hombre O esta leyenda También está contando con los top globales Del doblaje latino Es una maldita locura Honor of Kings chicos Está contando con los dobladores De Krilin De Vegeta O Vegeta De Freezer Ya basta Freezer De Sakura De Inuyasha Es una maldita locura Y ya chicos Esto para el juego Son grandes acontecimientos Que Honor of Kings Para su doblaje Al español En este caso español latino Que cuente con Tops globales Del doblaje latino Y con esos renombres Es que Hawk Se está tomando Las cosas Muy en serio Muy en serio Y eso son Stonks Stonks Vale chicos Así que dejadme en los comentarios Que voces Las que he dicho Os gustaría escuchar O que personajes Junto con las voces Os gustaría ver un gameplay Os gustaría realmente Ver en este canal ¿No? En el día de hoy Os traigo a Goku O Goku Y pues El día siguiente El comentario con más likes Es el que traeré También chicos Es importante Recordaros Que dentro de cada personaje Cada skin Tiene un diálogo Diferente Y pues animaciones Y cosas diferentes Obviamente Os voy a intentar Traer al canal Las que me parezcan a mi Más épicas Legendarias Míticas O guapas Donde el diálogo Está bastante chulo Y se le puede apreciar Tanto a nivel visual Como gameplay Tanto a nivel auditivo Pues con voces Y efectos de sonidos Mondongo Así que os leo En los comentarios Dicho esto chicos Os dejo con el gameplay En este caso De Zilon Vale Una cosa que no he dicho Que no he mencionado Que es bastante importante Soy idiota Es que Mario Es el encargado De darle vida Al personaje De Zilon En Honor of Kings Que es Para la gente Que haya jugado Arena of Valor O A.V O A.V Es Cephys Vale Así que Os dejo chicos Con el gameplay Con Pentakill incluida Cositas Cositas Y espero que os guste El doblaje De español Espero que os guste También la voz De la narradora De Honor of Kings Que también vais a escuchar Y espero que disfrutéis Este contenido Tanto como Lo hice yo ayer En mi canal de Kik De directos Link en la descripción Únanse gente La mayor community De Honor of Kings Vamos Así que chicos Dentro vídeo Espero que os guste Y Yo creo que los gameplays Puedo sacarlos En directo Entre 10 años Para esta partida Entre 10 años Oye Va muy fluido Va mucho mejor Que al juego Que estaba jugando Te quitaré La cabeza Te quitaré La cabeza Dios mío Si que se parece La verdad La voz Me gusta Es un meme Muy interno Como para que lo tienen Los gringos Que vean tu vídeo Por ejemplo Bueno pero a ver A mi Los que me interesan Son la ñ La comunidad De Trata en España Los gringos Bueno pues si Quieren venir Que vengan Pero Que sean vídeos cortos Así sirven para TikTok Por ahí Podrás atraer Muchos fans De los personajes Y colaboraciones Más épicas Si lo que puedo hacer Es eso Saco un vídeo Para por ejemplo Para YouTube Y de ese vídeo Para YouTube Saco Shorts De TikTok La palabra de un hombre Es más importante Que la vida o la muerte Factos Mario hablando factos La palabra de un hombre Es más importante Que la vida o muerte He dicho ¿Verdad? Si si Silon es Sephys Chicos Silon en Hawk Es Sephys Jowell ¿Voy? No voy Porque se va a ir 100% Mola mucho la voz Chicos Me está gustando bastante I like it Se me escucha bien ¿No? Con mi voz Y en el juego Tampoco Como que Se satura O se escucha Bastante bien ¿Verdad? Milanta Está en llamas No Qué épico Chicos Qué épico Qué épico Qué épico Se escucha El juego Bastante fuerte Pero claro Los suyos Se escuchan Las voces Ok Increíble Ojo Necesitas conquistar Tus miedos No chicos Voz épica Voz épica Personaje épico ¿Lo hidramos o qué? Ah Oye me está vacilando Ejecutado Ejecutado Sí es La voz de Goku Pero de Black Goku Ponen por ahí Yo ya me perdí De verdad Me gustaría Alguna kill La verdad Pero voy bien De oro Voy bien farmeado Y estoy probando El personaje Como que diga El poder del rayo Es cierto Chicos Esta voz es como La voz de Black Goku Black Goku La gente pegándose Y yo obviamente Farmeando Para desear voces No somos lo mismo ¿Qué doblaje te gustó más? El que más me gustó Diría que Uno del de Kaiser Me ha gustado muchísimo Después Dio Chan También me ha parecido Increíble Este destino Está muy OP Porque Te quitaré La cabeza No flash ¿Cuál más? Mi Lady me ha encantado La verdad Mi Lady me ha flipado Vale Que guapo Los lags igualmente Están muy bien hechos Chicos Yo de hecho Me muera muchísimo Tío Que yo sepa Black Goku No Black y Goku Son el mismo actor Creo que si Son los dos hechos Por Mario ¿Verdad? Me está pareciendo Muy épica ¡Madre mía! Ojo Chicos Yo este juego Que tengo La lanza en llamas ¿Eh? Si, si es el mismo El mismo El mismo ¿A poco sí Oni-chan? Mi lanza está en llamas Enemigo eliminado Enemigo eliminado No Aliado eliminado No hombre Que poco Duran las alegrías Que poco Duran las alegrías Chicos ¿Eh? Vale Vamos a ver si podemos Sacar aquí Amén En verdad Gente Mario Castañeda Soltando factos Lo del diálogo Este De la frase De tu nombre Lo más importante Más que incluso Que la vida o la muerte Son factos ¿Eh? Ya hace El lámparas Este Entra a la torre Y después te mato a ti ¿Eh? Tu equipo Me hameo el minion Y ahora te mato a ti ¿Qué? ¿Lo matamos o no? Es que el minion Esos chicos Me gustaban O sea Me molestaban Me molestaban ¿Eh que nos vienen? Sebas Vamos amigos Vamos Double kill Pero estáis viendo chicos Que está juego en español Y cuando hacemos una kill Lo hacemos double kill O triple kill Es como que está en inglés ¿No? Double kill Triple kill Quadra kill Penta kill Y como Para elevarte de verdad Necesitas conquistar tus miedos Factos Es como que han querido conservar ¿No? Ese diálogo ¿No? De las kills Poder del rayo Poder del rayo Me ha gustado Me ha gustado Ah si eso mismo Pensaba El turno de voz Más como black Yo chicos Es que Ya os digo Goku Lo vi en la versión De onda vital De España Me cago en todo cagable Pero si que en un futuro Quiero verme el Goku Latino Como obviamente El doblaje De Mario Para poder opinar Prefiero una triple kill Que asesinato triple Por dos Por dos Por dos Pero es como que le falta Un poquito De emoción ¿No? A la A las pentakills Cositas así ¿No? Le falta algo Le falta un poquito De algo Os imagináis Que estoy jugando Aquí a Tiron Y me suelta un Ya basta Freesef Bondongo Es increíble Un Kamehameha ¿Y dónde pasa aquí? Arriba todo el mundo Con la samba De Mario Oh El ganador Ya está decidido Poder del rayo Poder del rayo Pumba Dime algo Mario Dímelo Dime algo Poder del rayo Un mondongo Por la cara Estaría guapo Que en chat ¿Vale? Tú por ejemplo Vas a chat Y que en vez de poner Santo cielo Enemigos desaparecidos Pusiera mondongo Hago click Enemigos desaparecidos Cuidado con las emboscadas Y en vez de decir eso Dijera mondongo Oh ya basta freezer Oh Kamehameha No sería épico eh No en verdad Ponen mondongo En el juego Y sería juegazo del año eh Sería juego del año ¿Puede ser todo mi poder Para temblar Al mundo entero? Sería juego del año Si ponen mondongo ya eh Que locura Vale Madre mía Están cachondos eh Están cachondos Pero para cachondos yo Chaval Que soy La palabra de un hombre Es más importante Que la vida o la muerte Amén Eh 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 ¿Que me estáis viendo o qué? Poder del rayo Sin piedad Sin piedad Me pone tú Poder del rayo Poder del rayo Guau me gusta mucho eh Poco chicos Me encilan Me encilan de la beta El ganador ya está decidido Y lo que me gusta es que Habla mucho el personaje Para elevarte de verdad Necesitas conquistar tus miedos Has visto Habla muchísimo Y eso en un personaje O en un actor de doblaje De este calibre Me gusta mucho Que diga bastante diálogos Cuando estoy jugando eh Oh my god Esto va a ser épico papu Dios Esto va a ser épico Justamente Al reaparecer En la ranked O en la partida Cuando estés en base O sea Estás en base Reapareces Y diga Esto va a ser épico papu Dios Curioso del año eh Ojalá diga eso Me voy de aquí Me voy de aquí Que esto vuelve a este chicos eh Sería increíble eh Sería increíble Sería increíble La verdad Ey ¿Dónde vas? Eliminado Para acá ¿Dónde vas? Lo que me gustaría también Que no está Es cuando usara un mensaje De voz En vez de decirme El mensaje de voz Con la chica esta Que narra el juego ¿Vale? Por ejemplo Tanto cielo ¿Vale? Mirad Lo hiciste añicos Vale Que en vez de esa voz Usara La voz del personaje Sería muy épico Pero sí que es verdad Que es bastante Pues trabajoso eso Sería muy épico Sería muy épico eso eh A ver yo La lanza que veo Fuego no echa Entonces ¿De qué lanza Estamos hablando? Poder del rato Ese es el que más me gusta Ese conjunto El de La palabra de un hombre Es el mejor que tiene creo En esta skin eh Después en otras skins Yo creo que tienen Otros diálogos ¿O el fabulocesa es inglés? No, 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 no A ver yo digo lo que veo Ojo Ruiz El que hambre tiene en pan Piensa ¿Puedes ver luego el lore de alguno? Obviamente podemos ver lore de alguno El personaje El relame está muy chulo el lore Por lo visto Lo estuve viendo y tal y cual Y Me comentaron un poco sobre él Para elevarte de verdad Necesitas conquistar tus miedos Me gusta muchísimo El doblaje ¡Epa! Me he pasado Me he pasado de fresco Me voy A la equit ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo creo que esta skin De momento Es el mejor doblaje Que tiene Mario ¿Por qué cojones? A mí me ignora hoy Que va a ser Es que hoy estoy muy emocionado Es que esto va a ser épico Papus Mondongo Es que no estoy chicos Hoy estoy súper emocionado Por el tema de Las voces Las skins Estoy jugando Así Mientras escucho Mientras escucho La voz de Goku Es que chicos Entender que Soy un niño con zapatos nuevos ¿Sabéis? Es una locura No estoy ignorando Es literalmente Valorando Y apreciando Te quitaré La cabeza ¿Cuál? ¿Hasta de arriba o la de abajo? Jeje ¡Broma! ¡Broma! ¡Joder del rayo! ¡Joder del rayo! El lag este Le hace falta Unas clasesitas De De tiburón Decidme un buen lore Para leer luego Chicos ¿Ole? ¿Bueno? Un enemigo Enemigo Eliminado De hecho L ¿No? De L El de Death Note Madre mía Que pedazo de personaje ¡Ojo! ¡Milota está en llama! ¡Coja dentro! Vale Este ítem Es como que Cuando lo uso Me pone un escudo Pero también Va consumiéndome ¿Verdad? Ahora Los ítems Están en español Así que puedo leer Lo que hace Los ataques básicos Inflejen de daño Físico adicional Si tu salud Es inferior al 50% El aumento de daño Alcanza al 100% ¿Vale? Esa es la pasiva Activa Reduce A ver La pasiva Reduce Gradualmente El 50% De la salud actual Otorga de a poco Un escudo Que anula el daño Que vale entre el 40% De vida Y aumenta El 80% Gente es que El juego Están en español Puedo entender Lo que hace Cada habilidad O cada ítem Vale Esto Me pone un escudo Que me tanquea Pero también Me quita como vida Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver Tú Mondongo Vale Me pongo el escudo Y ves que Tanqueo Pero también va Como que consumiéndome Un poquito Para elevarte De verdad Necesitas conquistar Tus miedos Es bueno Que el gameplay Es largo Porque así podemos Escuchar Pues Las voces Cada cosita Lo que hace cada uno Santo cielo Lo hiciste a Nikos Lo hiciste a Nikos Ven conmigo Ven conmigo Por ejemplo Vamos Ojo Gente Goku Vamos Vamos Penta kill Con Goku Vamos Super Saiyan Yes Penta kill Let's go Ahí está Con Mario Exterminio Ha sido épico Papus Super Saiyan Jin Chicos GG Stunts Ha estado súper bien El gameplay este Habéis visto Luis escucha a Kui Es verdad Que escucha a Kui También Habéis visto Y escuchado A Mario Castañeda Así que Increíble Es Scanner En serio La voz de Kui Es Scanner Vamos a escucharlas Ahora mismo Para la gente de Youtube Os traeré el vídeo De Scanner O la voz de Scanner Con Kui Ya que ahora La skin de Ultra Instinto Está con el Ultra Instinto Activado Yo ahora mismo Vale Ahora es cuando Bajan un poco Los FPS Como siempre Pero es por el tema De que estamos en la beta Porque estamos Ojo chicos Eh Eh Muy god Eh Gameplay god Goku Super Saiyan Jin Increíble Tú Nah De locos Eh Malditos Gente El juego del año Sale Hawk En 9 días Va a ser Y será El juego De 2024 100% Bank en chat Let's go GG GG